Bueno, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Que Dios los siga bendiciendo y los siga protegiendo en esas vías. Bueno, señores, quiero comentar algo que de pronto ya he insistido mucho, he hablado mucho. Seguimos viendo accidentes y accidentes y accidentes de tractocamiones y hay épocas que incrementan. Uno entra adicto y queda sorprendido la cantidad de gente que muere en las vías. Y para uno es muy triste ver esa situación. Yo he insistido en procesos y la gente me ha dicho, no, usted lo está haciendo mal. Incluso un señor por allá, Vicente creo que se llama, y me escribe que yo soy un atentado para mis alumnos. Entonces quiero decirle a don Vicente que todo lo que enseño yo siempre está respaldado en los manuales. Cuando usted me habla de doble embrague y todo eso, quiero, bueno, hoy les voy a presentar aquí a los chicos que me acompañan hoy. Normalmente aquí cuando alguien hace una clase y de pronto queda flojito en algo, lo invitamos a que nos acompañe nuevamente a otra clase. O sea, no es camisa de fuerza de que son tantas horas y ya no se pudo y ya no más lo que aprendió. No, aquí no. Acá mi jefe insiste mucho en eso, que la gente se vaya y que se vaya bien. Entonces quiero decirle a don Vicente y a los que quieran saber cómo inicio siempre mis clases, si ustedes me permiten, aquí los muchachos me sirven de testigos, lo primero que yo hago siempre es mandarles que el manual. Ustedes tienen el manual ambos, ¿cierto? Sí, señor. Yo les envié el manual. Sí. ¿Cómo le parece a don Vicente que yo inicio mi clase con el manual en la mano, con los manuales de Aiton Fuller en la mano? Yo trabajo con soporte técnico, no trabajo hablando por hablar. No, las cosas se hacen respaldadas en un manual y las cosas se hacen para que en la práctica demostremos que la teoría, que sí realmente es verdad lo que dice la teoría. Hay gente que dice que para arrancar una pendiente como esta, mire, si quiere enfoquemos acá, y en estas pendientes la gente tiene la percepción de que hay que subir a 1500, de que hay que subir a 1800, porque como es Loma, entonces no le recibe. Lo que quiero decir es que los cambios, acuérdense, los engranajes entran en la misma posición. Ya les voy a mostrar ahorita en un momentico. Entonces, bueno, vamos a darle paso aquí a este chico acá que va a pasar un poquito reducida en la calle. Entonces, hay gente que dice que hay que subir muchísimo la revolución para el siguiente cambio. Quiero decirles que es un error. Si enfocamos un poquito, voy a hacer lo primero en error, voy a hacer lo primero en error. Esto es un error lo que voy a hacer, para que no van a decir después que yo lo hice tal vez y me quedó mal. Aunque también me equivoco, hay veces que me falla. Pero bueno, cuando la gente sube mucho la revolución, vea lo que pasa. Luego va a pasar y vea, mire, mire, mire. No me entra, pero sonando. O sea, si se dieron cuenta, me trancó la palanca un poco. Entonces, ¿por qué me trancó la palanca? Mira, ¿por qué resulta? Como les digo, si yo lo hago acá y subo mucho la revolución, la revolución la va a subir a 1800, ¿por cierto? Miren, miren, miren. Ya no me dio. Entonces, ahí por eso les avisé, lo hice en error para que se den cuenta que no es subiendo la revolución que me entra el cambio. No. No, la revolución usted la puede subir porque la fuerza de gravedad lo frena, ¿cierto? Pero no quiere decir que el comportamiento de los dos piñones de hierro vaya a cambiar. Le entra donde mismo, maestro. Yo lo que insisto es que esos procesos se hacen y se hacen como la velocidad está muy abajo y esto tiene que ir de la mano con esto. Entonces, como la velocidad va a subir poquito, pues esto también tiene que subir muy poquito. Entonces, usted puede coger los dos piñones e impulsarlo porque en la gravedad obviamente va a caer muy rápido la velocidad. Entonces, por lo general no se alcanza ni siquiera a encontrar esos dos por la caída tan rápida que tiene en velocidad y en revolución. Yo por eso siempre insisto que si voy a arrancar aquí en esta loma, siempre tengo que hacerlo como yo tengo mi técnica. A ver, pronto a uno le ha funcionado, a otro no, pero yo siempre levanto mi pie del pedal y lo que hago es acelerar y soltar de una. A ver, miren como lo voy a hacer, miren, yo levanto mi pie y hago esto, vean. Vean como entró. Vean. Entonces, si se dieron cuenta, si ustedes se dieron cuenta, entró muy fácil. ¿Cierto que sí? Sí, señor. No le sintieron. ¿Usted se dio cuenta como entró, cierto? Sí, no, no se siente el cambio. No se siente el pilonazo, no se siente el cambio, los cambios lo reciben y miren que la arrancamos en una pendiente bien parada. Me acabé de arrancar. ¿Pero por qué? Porque hay que darle lógica a las cosas, hay que darle lógica, no hablar por hablar lo que los demás hablan y sin un soporte técnico, sin absolutamente nada. Entonces, miren, como va bajita la velocidad, por eso se cambia tan rápido en la loma, pero sin subir tanto las revoluciones. Como la gente dice, tiene que subir. No señor, porque los peñones son de hierro y entran donde mismo. Si aplicamos la tabla ecológica, recuerden que de acá, en este momento el video, lo que voy a grabar, quiero que ustedes se fijen en algo muy importante, muchachos. Yo no voy a esperar, miren, voy a en 8 kilómetros, vean como acaba de entrar la cuarta y no toqué absolutamente nada, ¿cierto? Sebastián, ¿toqué algo? No señor, no. ¿Y cómo entró la cuarta? Suavecito. Suavecito, correcto. Entonces, esto es un poquito reducido aquí, miren, en el espacio. Y vamos saliendo acá del parqueadero, porque vamos a ir a enganchar el trailer para hacer hoy el trabajo de trailer todo el día. Entonces, quiero que ustedes noten algo, y es que de acá hasta el sitio donde voy a pasarle aquí, le ámbula aquí a los muchachos del tractocamión. Pero le ámbula no está mal dicho tampoco. Entonces, quiero decirles que los cambios los voy a manejar con solo tabla ecológica. A don Vicente y a las personas que insisten con su doble embrague, que dice que es mentira, que se frena. Ahorita lo voy a leer, que dice el manual acerca de Close Break y cómo funciona. Entonces, cada vez que nosotros hablemos algo, hombre, tengamos un soporte técnico, no hablar por hablar babosadas. Sino tengamos un soporte técnico y mostrémosle a la gente, pero sobre todo hagámoslo en la práctica. Para que en la práctica, ustedes puedan realmente certificar, verificar de que la teoría sí funciona. Ustedes estuvieron en clase conmigo, les pregunto. ¿Los cambios suenan algún cambio? No hay ninguno. Ninguno, ¿cierto? En ningún cambio todos entran así, suarecitos. En la forma de que usted nos enseñó, no suena ningún cambio. No suena, no señor. Listo. Pues, ¿cómo le parece que? ¿Cómo le parece que? Yo no trabajo con doble embrague. No señor, ¿por qué? Porque el doble embrague, como lo saqué en un video, solamente lo hago cuando es un descenso y quiero aumentar de un cambio a otro cambio, Sebastián, pero sin acelerar y sin tocar nada. Cuando la gente lo hace, cuando la gente lo hace por el doble embrague, desafortunadamente las calles son un poquito estrechas acá, ¿no? Entonces, cualquier moto que atraviesen, pues realmente es complicado esto. Pero bueno, vamos a estar aquí por esta callecita. Bueno, muchachos, quiero decirles algo, muy importante. Aquí para allá, o en todos los sitios donde realmente, vean ustedes que he reducido el espacio, yo por lo menos aquí sé que ahí me va a recibir la quinta, muchachos, vean, mira, porque por tabla ecológica sin tocar nada, si se dan cuenta, por tabla ecológica me entran todos los cambios. La tabla ecológica es una tabla que yo creé, donde explico que por velocidad, si yo espero la velocidad, me da el engranaje exacto con la 650 RPM y me va a entrar el cambio. Yo quiero colocar segunda, pues la espero aquí en 4 kilómetros, vean, me acabo de colocar la segunda, mire, y no toque absolutamente nada. Y no le suena nada. No, no suena nada, ¿no? No, señor. Listo. Y, como siempre, los cambios de fuerza, como hay gente que dice, ¿por qué los haces tan bajitos? Porque es que no es necesario, mire. Una cosa es, cuando estamos el solo cabezote, la sola unidad tractora, pues realmente no hay que subir mucho la revolución, Sebastián, porque lo que pasa es que el motor no tiene ningún, nada que le haga como contrapeso. Vamos a darle paso aquí a este muchacho que va a poner el fan. Entonces, sencillamente hay que ser muy medidos. El trailer para mí, yo lo llamo un regulador de RPM. Recuerden que la tabla ecológica nos favorece muchísimo porque nos permite, voy a perder la velocidad, sí, les parece, les parece, muchachos. Entonces, mire, yo ya sé, mire, que a 16 kilómetros, en esta mula, mire, 17, 16, me entró la sexta, mire acá. Que a 11 kilómetros, lo voy a hacer, mire, 14, 13, 12, 11, me entró la quinta, vea. Que a 8 kilómetros, me entró la cuarta. Que a 6 kilómetros, mire, me entró la tercera. Que a 4 kilómetros, ahí, me entra la segunda. Y que a 3 kilómetros, me entra la primera. Entonces, si se dieron cuenta, muchachos, pues realmente la tabla ecológica es una maravilla. ¿Cómo le parece esta tabla ecológica, Sebastián? No, excelente. ¿Por qué no maltratamos para nada? Para nada, no se siente nada, o sea, no suena, no... No suena, ni se maltrata la palanca, nada. Muy precisa. Muy precisa. Entonces, ya nos da una pauta que nos quiere decir que si nosotros dejamos la revolución al mínimo, la C RPM en 650, como queda al mínimo, o sea, este piñón pequeño está girando, este piñón pequeño está girando 650 RPM. Hay un momento en que este otro encaja con esa 650 RPM y entra, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, ese es el manejo de la tabla ecológica. ¿Por qué la llamé la tabla ecológica? Porque es una tabla donde usted realmente, usted ni está acelerando, ni está contaminando, está economizando combustible. Sí, mire, si la gente aplicara esta tabla ecológica, créame que se economizan cantidad de combustible. Hay mucha gente que, por decir algo, les voy a poner un ejemplo, estamos aquí en una lomita, acá, si quieren enfoquemos acá una bajada. Hay gente que les toca hacer una parada, por decir algo acá, porque viene subiendo una mula, o otro carro, viene subiendo y les toca parar. Entonces, ¿qué hace la gente? Coloca primera, segunda, bon, 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 tercera, cuarta, o sea, empiezan a hacer aceleraciones, realmente, lo primero se impulsa, si fuera contrario, si fuera pesada, ya ni siquiera va a entrar el siguiente, les toca robar cambios. Pero como yo sé que aquí se va a impulsar un poquito, hombre, pues para qué tantos cambios, tantas aceleraciones. Yo sencillamente, por decir algo, subo el selector, ¿cierto? Y la dejo que corra. Yo sé que en 11 kilómetros, miren, nos va a entrar la quinta. Pónganle cuidado, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya quinta. Estamos en quinta. Entonces ya me economicé cuatro cambios, cuatro aceleraciones y estamos en tabla ecológica. Entonces miren que la tabla ecológica realmente es una bendición, una bendición. Don Vicente, quiero decirle que yo puedo operarle a usted cinco horas y créame que si yo trabajo por la tabla ecológica, puede usted estar seguro de que no me va a sonar ni un solo cambio. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes se dieron cuenta cuando salimos que yo lo hice en error? ¿Ustedes se dieron cuenta que yo les dije voy a hacerlo en error primero? Sí. ¿Soy en muchas rusiones y no entró el cambio? No, no entró. Bueno, y se dieron cuenta, yo lo hice, pero lo hice muy rápido y entró facilísimo. ¿Cierto que sí, entró muy fácil? Sí. Les pregunto, ¿ustedes creen que en esa lomita para arrancar sí me da espacio a hacer un doble embrague? No, no, no. Es algo ilógico, algo que no tiene sentido. Algo ilógico, algo que no tiene sentido. Entonces, debe uno ser muy claro con las afirmaciones. Entonces, como decía Jesús, por sus hechos los conoceréis. ¿Cierto? Y uno tiene que hablar siempre cosas que realmente tengan un aporte real. Un argumento. Un argumento. Yo, créanme, yo llevo ocho años certificando en el SENA como instructor del SENA. Y créanme que yo siempre les doy la oportunidad. La gente siempre me dice, profesor, lo hacemos con embrague, con doble embrague, sin embrague. Yo le digo, como quiera. Hágalo como quiera. Porque yo sé que dice el manual. Pero lo importante es que no me haga sonar ni un solo cambio. Aquí vienen todos los días personas de diferentes escuelas de conducción que han sacado la licencia C3 para manejar un tractocamión. Y tienen que pagar un refuerzo aquí en esta escuela para enseñarles que esto no suena. Porque a la gente le suena y le suena y le suena los cambios. Entonces, ¿cómo es posible, si usted paga un pocorón de plata, que tenga que pagarle a otra persona que le enseñe lo que no le enseñaron en esta escuela? ¿Y todo por qué? Por insistir en su doble embrague y sus cosas que realmente uno sabe. Que un instructor real, un instructor de verdad, que tenga la experiencia y ya está en carretera, nunca jamás le va a exigir un doble embrague. Porque sabe que eso no lo puede hacer. Y sabe que le van a sonar los cambios. ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces, hombre, si usted ve que esto suena, es porque está entrando un piñón en un sitio donde no puede entrar. Entonces, para este señor que me dice que debe ser con doble embrague, que tanto que han hablado, pues quiero decirle que es el peor obstáculo. ¿Sí? Porque en el manual, si me permite, yo todos los manuales, si quiere regálenme usted, también es un manual. Voy a permitir, voy a permitirme leer un momentico acerca del manual. ¿Qué nos dice realmente el manual? Los muchachos ya tienen el manual porque, si usted va a enseñar. Vea, pero aquí está el manual que nos compartió. Gracias, Sebastián. Entonces, mire, les voy a leer. Lo primero donde dice que es mentira que cuando pisa el clóset tiene los engranajes y que es mentira todo eso. Quiero que, quiero leer, permitirme leer acá sobre el clóset brake, ¿cierto? Entonces dice, el freno de embrague, o sea, el clóset brake se aplica, entonces, pisando el pedal del embrague. Ojo lo que dice, cuando se aplica, cuando se aplica el freno, voy a agrandarlo aquí un poquito. A ver si puedo, ¿así puedo agrandarlo, Sebastián? Sí, señor. Hágame el favor y me colabora. O hágame un favor y me lee usted, más bien, para que no diga, no dice, cuando se aplica. Cuando se aplica el freno, se ralentiza. Se ralentiza, sí. Y puede detenerse el engranaje de la caja delantera de transmisión. Escuche, puede detenerse el engranaje. Yo no me estoy inventando nada, don Vicente. Siga leyendo tranquilo, Sebastián. De la transmisión. Listo. Es un freno tipo disco. Escuche. Es un freno tipo disco incorporado en los conjuntos de engranajes impulsadores, del embrague y la transmisión. Listo. Resulta que hay gente que los sincronizadores los toma como frenos de la transmisión. Hay otra gente que dice que son sincronizadores. Sigamos leyendo. Nunca. Dice. Nunca usen el embrague. Escuchen. Nunca usen el embrague. Del freno al subir o bajar de marcha. Úselo. Úselo solo para el engranaje inicial a acoplamiento cuando el vehículo está parado. ¿Sí escuchan, señores? Sí, señor. Muy clarita la información que nos dice el manual. Totalmente. Entonces, el pedal del embrague lo usamos cuando el vehículo está, ¿qué? Parado, maestro. ¿Por qué? Porque la gente hace esto. Y la gente normalmente hace esto. Perdón que le quite la mano aquí para que me muestre acá. Si usted pisa el embrague y mete el cambio, pues le va a hacer esto. Hasta que entra. ¿Cierto que sí? La gente hace eso. No suena. Suena horrible. Horrible. Y hace un daño impresionante. La gente cree que no hace daño. Obvio, porque son dos piñones. Yo no sé si... Sebastián, perdone. Yo no estoy alargando un poquito, muchachos. Les pido excusas. ¿Usted me puede prestar estos dos piñoncitos que están acá? Sí, señor, ya. Qué pena con usted, Sebastián. Bueno, ya les voy a presentar aquí a los amigos que me acompañan hoy. Dos excelentes muchachos que, gracias a Dios... Por ejemplo, aquí están los dos. Bueno, muy amable, Sebastián. Vea, muchachos, es como hacer esto. Vuelvo y les digo. Todos los engranajes de la Fuller, este sincronizador o freno, como lo quieran llamar, debe entrar exacto acá. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo tengo encendida la mula, vea cuántas revoluciones estamos. 650 RPM. 650 RPM. O sea, acá, vea. Mira, aquí están en mínimo 650. Pero este piñón está quieto. Acá está quieto. Aquí se lo voy a hacer acá, se lo voy a representar acá. Esto está quieto, Sebastián. Y esto está girando a 650 RPM. Necesito detenerlo totalmente. Por eso la teoría de que el primer cambio no suena. Entonces pisa a fondo y sostenemos. Sostenemos pisado. ¿Por qué? Porque recuerden que es un servo embrague. Tiene una bomba que es hidráulica, que es con líquido de frenos. Y tiene también... Es neumática. Por eso cuando está sin aire se pone como un palo ese pedal y no entra. Ahí ya lo estoy pisando. ¿Cierto, Sebastián? Por favor, colabóreme para colocar la primera ahí suavecito con el dedito. ¿Listo? Entonces, miren. No sonó para nada. ¿Cómo entró? ¿Le tocó hacerle fuerza? No, señor. Manos de estilista. Manos de estilista. Como usted es el señor. Sí, señor. Entonces, lo mismo ocurre, muchachos. Vea que sí se detiene el engranaje cada vez que pisa este close. Piso el close y detuvo el engranaje. Entonces, señores, si quieren insistir en sus películas, los instructores que sacaron una licencia y exigen doble embrague. ¿Por qué no lo hacen ellos y les muestran a los alumnos cómo lo hacen ellos con doble embrague? Me gustaría. Pero es que la gente quiere hablar cosas, pero es que las cosas hay que... Cuando usted habla de algo, ¿cómo debe demostrarlo? En la práctica. Usted debe sentarse y decirle aquí al alumno, vea, yo lo hago de esta manera y me entran facilísimo los cambios. Entonces, bueno, muchachos, no voy a alargar el video. Hoy el video, realmente, ¿qué es lo que yo quiero resaltar? Entonces, bueno, aprovechemos que estamos acá parados. Como se dieron cuenta, muchachos, y permítanme decirle, y con todo respeto, y no quiero sonar arrogante, pero yo le puedo manejar cinco horas, y ustedes saben que es verdad. Y estoy seguro de que no me va a sonar ni un solo cambio. En la Fuller, si está bien operada, no suena ni un solo cambio. Las personas que vienen acá, siempre les pregunto a las otras escuelas, ¿y qué le enseñaron entonces? Me dicen, no, es que quedó dos close y que... Señores, yo digo una cosa, si usted ve realmente y se convence, y usted lo está viendo en vivo y en directo, que esto no suena, ¿cómo es posible que un instructor que va a enseñar a la gente, pero le suenan los cambios, ¿qué le va a enseñar a otra persona? El mismo error, sí. Enseñarle el mismo error. Sí, que haga lo mismo que él, que le suenen los cambios. Esto no puede sonar. Ningún cambio puede sonar en un Ayton Fuller, ninguno, menos el primero. Ustedes ya se dieron cuenta cómo se hace. Le damos presión, porque el aire se expande, es un servo. Si lo tiene pisado al menos cinco o ocho segundos, al menos, pues le va a dar espacio. Si quiere asegurarse, pues saca un poquito y mete un poquito. Hace unos días, un señor en la vía, yo fui, iba yo y me estacioné en una estación, pues me aparqué o me aparqué en una estación de servicio, ahí un momentico, y un señor de una mula, una quemor, paró y me dice, profesor, yo veo sus videos, pero en la mula mía no funciona esa teoría. Yo le dije, ¿por qué no funciona en la mula suya? Y me dice, no sé, me gustaría que usted mirara. ¿Qué hice yo? Me fui hasta la mula de él, Sebastián, y le dije, mirémosla. Y me dice, hágalo usted mismo, profe. Prendí la mula en una quemor, y cuando pisé el embrague, me di cuenta que estaba duro ese embrague, y arrancando del puro piso. Desafortunadamente, la escuela antigua, lo digo como aprendimos todos, porque yo también aprendí empíricamente. Realmente ponían a arrancar el embrague del puro piso, del fondo, que lo saca usted un poquitico y ya arranca. ¿Sí? Entonces, no tiene ni siquiera tolerancia el disco con el volante, nada. O sea, no le dejan tolerancia y lo ponen a arrancar del piso, porque según ellos es más fácil arrancarlo en una loma. Entonces, yo me di cuenta cuando me subí, que el pedal del embrague estaba en el puro fondo, arrancando prácticamente el punto de contacto hasta abajo, Sebastián. Y yo le dije, mientras esté así, pues obviamente haga lo que haga, no le va a dar, siempre le va a sonar. Entonces, le dije, si me permite, si tiene usted como meterme por debajo, y mire, y como es la grabación, la grabación más sencilla, que es donde uno saca la tuerca de presión, y suelta y le da un poquitico más de tolerancia al recorrido a la varilla. Pues claro, ya quedó arrancando un poquitico más alto el embrague, y le dije, probémoslo ahora. Pisamos, pise el embrague, lo suelo un momentico, y suavecito, con un dedo le entró. Y me dice, hermano, dos veces he hecho bajar la caja, me dijo. He gastado más de 14 millones de pesos, y nunca le han dado en el chiste a este carro. Y ahora en un momentico desgraduamos el close un poco, y usted me muestra de que sí puede, que entre facilísimo, sin sonar y con una subavidad impresionante, le dije, se da cuenta. Entonces, ahí están los otros mecánicos empíricos también. Que todos somos empíricos, todos. Pero hombre, uno tiene que empezar a leer, sobre todo cada vez que uno haga algo, hombre, debe leer y aprender para poder decir a la gente las cosas. No es hablar por hablar. Hay que demostrar las cosas. Como dicen, la verdad os hará libres, decía Jesús. Entonces, lo que voy a hacer hoy acá en el video, con lo que vamos a grabar, ya para cerrar el video lo voy a dejar a lo último, pero ¿de qué se trata? Ustedes se dieron cuenta, muchachos, que este carro, como les mostré ahorita, para el cambio de primera, ¿cierto? Me entró a 3 kilómetros por hora. ¿Cierto? Entonces, este es el cambio, ¿cierto? Segunda, me entró a cuánto, Sebastián? A 4. Tercera, me entró a 6 kilómetros. Cuarta, ojo, me entró a 8 kilómetros. Quinta, me entró a 11 kilómetros en este carro. Claro, está que según el carro, pues tiene variación. Según el motor, que tiene también el tipo de transmisión. Pero normalmente es casi un estándar. Entonces, a esto voy a hacerles referencia, muchachos. Hoy el video se trata de eso. De que la velocidad, cuando van a hacer devoluciones en una pendiente, tiene un límite. Tiene un límite. Entonces, ojo. Yo nunca lo he mencionado. No sé si sea bueno mencionarlo, pero les voy a decir algo. Ustedes saben que a mí me gustaron las cosas con la verdad como es. De los 92 conductores que vinieron a presentarse con el Senado el año pasado, solo pasaron 41, muchachos. No les había comentado ningún video, se los comento hoy. Solo 41. Los otros 51, ¿por qué se quedaron? Porque el proceso central, o lo más importante del proceso, una prueba de desempeño, era cómo se devuelven cambios en pendientes. Yo grabé un video donde digo, de sexta a quinta no lo hagan a más de 20 kilómetros. De quinta a cuarta, a 15 kilómetros. De cuarta a tercera, a 10 kilómetros. Y entonces la gente dice, no, es que ese loco está hablando babosadas. El loco se está inventando eso, ¿cierto? Pues quiero decirle que el loco ya ha echado lápiz y ya yo me la paso haciendo relaciones de transmisión, matemáticas, para todo. Porque me gusta todo muy clarito. Oído lo que les voy a decir. Toda esta tabla funciona al mínimo, 650 RPM. No sé si alcance a ver. Entonces, sin acelerar, sin tocar nada, a 8 kilómetros me entra cuarta, ¿cierto? Entonces si estuviera a 16, vamos a trabar con este cambio, con cuarta, quinta, cuarta. Cuando hace devolución a cuarta. Entonces si duplicamos la velocidad a 16 kilómetros, ¿cierto? 16 kilómetros me entraría el doble acá, doble acá. Entonces, a ver, a 650 RPM, perdón. Aquí está a 650 RPM porque estamos todos estos al mínimo. Entonces, si duplicamos la velocidad, la revolución, ¿cuánto sería el doble? 1300 RPM, ¿cierto? Sí, señor. 1300 RPM. 1300 RPM. Entonces, si lo triplicamos, 8 kilómetros, 8 por 3, 24 kilómetros. ¿Sí? ¿Cuánto sería? 650, 1300, 1950 RPM. ¿Estamos? Sí. Sí estamos, ¿cierto? Sí, sí. Señores, 24 kilómetros nos exige 1950 RPM. Oído. La mula o el tracto camión se regula en 1900. Ya corta combustible, está regulada. 1900. Les pregunto, si era 1950, pero se me regula en 1900, ¿ustedes creen que a 24 o mejor todavía, a 30 kilómetros, ustedes en una pendiente van a poder devolver de quinta a cuarta? Pues no, porque se les va a regular y no les va a dar ni siquiera en 24 o menos en 30. Entonces, oído, espero que este aporte les sirva a los conductores y los más veteranos que se la saben todas, los que se la saben todas y no aceptan ninguna información. Quiero decirles que esta información es muy precisa, muy precisa. Yo me accidenté. ¿Por qué? Porque intenté hacer devoluciones, lo primero, a muy alta velocidad. 30 kilómetros, querer devolver de quinta a cuarta. Eso no se puede porque se me regula la mula en 1900 y ya no me alcanza la revolución al piñón de la velocidad, ya no me va a alcanzar. Entonces, creo que con esto queda demostrado, ¿qué opinan ustedes? Queda demostrado de que si intentamos arriba de 24 kilómetros pasar de quinta a cuarta, estamos perdidos porque la mula se va a impulsar y más íbamos pesados, íbamos cargados. Va a poder más impulso y ya no nos va a entrar la cuarta por nada del mundo. Entonces, espero que este aporte les sirva y que sigamos salvando vidas. Los que el otro señor que me escribió también, que el freno de motor, que yo lo utilizo mal, que porque se debe acelerar y que él se suspende y que se debe entrar el cambio así. Y yo le contesté que casualmente por hacer esa práctica de esa manera, porque yo me accidenté también hace 22 años, porque yo lo hacía de esa manera. Recuerden que el freno de motor corta el combustible. Está ahogada la cámara, yo necesito acelerar, subí la CRPM para devolver el cambio. Y si está ahogada la cámara, usted ya ha perdido fracción de segundos ahí ya, mientras llena nuevamente la cámara, mientras le da paso otra vez para cortar, ¿cierto? Para que se corte el freno de motor y empiece a inyectar combustible. Ya ha cogido impulso la mula. Entonces, hay veces le da, pero hay veces no le da. Yo lo demostré en otro video con un conductor que vino, que maneja muy bien, y les mostré, y él mismo decía, hay veces que da, hay veces no da. O sea, es una operación que es incierta. Entonces, aquí no podemos jugar con candela. En las pendientes no podemos jugar con candela. Entonces, sencillamente, muchachos, ojo con eso. Yo hablo de 15 kilómetros, porque es que en fracción de segundos, mientras usted pasa neutro, ya la mula ya no está en 15, ya está en 20. Ya está en 25, y ya no le va a dar así acelera como quiera, ya no le va a alcanzar para entrar a la cuarta. Entonces, recuerden, háganlo con la tablita que yo les dije. No es porque yo lo diga, pero háganlo y compruébenlo. Es que lo bueno es comprobar. Entonces, desde esta quinta no lo intenten. Cuando frenen, que caiga al menos a 20 kilómetros para iniciar el proceso. Entonces, yo lo que digo es, lo que les digo es, muchachos, no jueguen, no jueguen con candela. Aquí les acabo de mostrar, aquí les acabo de mostrar, echando lápiz en la relación de los dos piñones, de las RPM, la aceleración, con la velocidad, de que si yo intento a mayor de 24 kilómetros en una pendiente, ya no hay nada que hacer. Espero que este aporte le salve la vida a más de uno y que la gente lo pruebe al menos, lo intente y se dé cuenta si estoy diciendo mentiras. Listo, entonces no quiero alargar más el video. Te voy a presentar aquí a los muchachos, excelentes alumnos, y se los voy a presentar hoy. Entonces, a ver. Hola, mucho gusto, Sebastián, la invitación, como dice el profesor Oscar, excelente la teoría que nos trajo. Los invito a que lean el manual. Las cosas no son como uno cree que las lleva, sino hay que ir más a fondo y estudiar y poner en práctica todas esas prácticas que nos dan la escuela, acá en Autovello, el profesor, excelente. Acá mi compañero también. Muy buenos días, Edwin Vélez. Los saludo desde acá en la ciudad de Medellín. Acá con el mejor instructor para mí en la conducción. Conducción. No manejo conducción de vehículos articulados, el profesor Oscar. Recuerden, la recomendación que él hace, siempre apegados al manual. Bueno, muy amable, Edwin, muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar el videíto. Entonces, muchachos, aquí lo importante no es decir yo tengo la razón o el otro. No, lo importante es que lo hagamos. Que lo hagamos en la práctica. Y demostremos de que las cosas se pueden hacer de manera segura. Ahora, como les digo, miren que yo no maltrato la palanca y yo digo a manos de estilista. Quiero decirles que Sebastián también maneja, es un conductor antiguo. Sebastián no es un novato y él maneja Fuller. Y yo espero que estos aporticos, Sebastián, tanto uno se enriqueza con el conocimiento de ellos como de pronto algún aporte que uno pueda hacer. Aquí lo importante es que todos nos beneficiemos. Eso es bueno siempre escuchar las críticas, pero que sean críticas reales, objetivas. Y que se puedan demostrar, que sean demostrables. Entonces, es lo que yo siempre digo. No se trata de decir, es que yo me las creo que soy muy bueno o no. Y siempre hay personas mucho mejores que yo. Entonces, hay instructores que utilizan recursos que se preocupan por enseñar. Otra vez quiero mandar el saludo a Carmel Anocho en México. No sé si está ahora en Estados Unidos. Él está en Estados Unidos, creo que ahora está en México. Yo realmente inicié este canal y no lo había visto. Después de que lo vi, observé que coincidimos en muchas cosas con él. Coincidimos en muchas cosas. Yo siempre trato de hacer el aporte técnico y aporto con los manuales. Pero hay muchas cositas que realmente son importantes y uno se da cuenta de la preocupación de él. Creo que él tiene lo mismo en la cabeza que yo tengo. Que es que las personas traten de beneficiarse. Que las personas hagan las cosas y no les cueste tanto trabajo. Como nos tocó a nosotros desde que todos arrancamos, como les digo, empíricamente y sufrimos mucho. A tal punto, en el caso mío, que yo tuve que accidentarme para aprender un poquito más de esto. Entonces, no quiero decirle más a las personas que insisten con su doble embrague. Hombre, respetable, pero háganlo en la práctica y miren qué es lo que más les conviene. No expongan a los alumnos. No los expongan. Porque eso es un error. Y el mismo manual dice, ya para cerrar, quiero hablarles del procedimiento doble embrague. Se alargó un poquito el video. Qué pena. Qué pena con ustedes, muchachos. Yo ya les repongo en la clase. A ver, muchachos, aquí. Voy a leer solamente una cosita pequeñita. Aquí el manual, miren. Paramos aquí en una esquina del sitio aquí donde estamos. A ver, si quieren maniobrenlo. Para que Sebastián nos lea un poquitico, ya para cerrar. Solamente el procedimiento. Creo que se lee allá. Entonces, háganme un favor. Después de tips o consejos para conducir, aquí hay una leyenda. No sé si alcanza a verla acá. Que dice muy clarito, vea. Procedimientos de doble embrague. Instrucciones especiales. Y en el cual dice, procedimiento. Primero, soltar el acelerador. Segundo, oprima levemente. Y está en negrilla. Pisa levemente el pedal del embrague, vea. Señores, levemente. O sea, no podemos pisar muy fuerte. ¿Por qué? Porque frenamos ese sincronizador. ¿Cierto? Y ya nos va a entrar el cambio. Dice, nota. Por favor, lea a mí usted, Sebastián, que está más cerquita de la nota. Evite pisar demasiado el pedal del embrague y hacer contacto. Aquí dice con el embrague. Con el embrague. O sea, con el punto de contacto del embrague. Entonces, evite pisar demasiado el pedal. Pisa levemente. Señores, en la primera parte del pedal, el punto de contacto como tal está aquí en la mitad, que es donde arranca. ¿Cierto? Esto es un recorrido muerto. O sea, prácticamente estamos jugando con ese recorrido muerto. Dice que pisar levemente. Nos sirve, sí, para sacar de un cambio a neutro. De un cambio a neutro. ¿Cierto? O para el engranaje inicial. Señores, del resto no jueguen con su doble embrague. O el instructor que lo exija, que se siente acá y que le diga al alumno, vea, lo voy a hacer con doble embrague y listo. Pero que no haga un poquitico así por engañar la gente. Porque esto es engañar la gente. Si no se usted habla de embrague, es pisando el embrague. Porque lo que hacen es engañar la gente pisando aquí un poquito. Acá. Ya. Uno, dos. No, señores. Sencillamente eso es como acariciar, como dice, creo que en un video, Carmarán 8 lo dice. Es acariciar el embrague porque no lo estamos accionando. Entonces, hombre, seamos críticas, pero críticas que sean reales. Que tengan un soporte técnico, un manual. Entonces, por favor, señores, los invito a que hagamos las cosas y las hagamos bien. Bueno, no les quito más tiempo. Dios me los bendiga. Me alargué un poquito. Qué pena con ustedes. Un abrazo para todos. Edwin y Sebastián. Mi Dios les pague. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.